Hola, bienvenidos a nuestro curso de Instrumentos Lab 101. En el video de hoy veremos el diseño de un amperímetro DC. Los temas que cubriremos el día de hoy son los siguientes. Circuito esquemático de un amperímetro de una escala, cálculo de la resistencia para escala de 1000 amperios, circuito esquemático de un amperímetro de dos escalas y cálculo de las resistencias para escala de 1000 amperios y 5000 amperios. Para hacer el diseño de un amperímetro DC nos basamos en el galvanómetro y para eso hay que tener en cuenta los parámetros ya medidos en el video anterior y recuerden que la medición de la corriente se hace en forma en serie. Veamos el circuito esquemático. Lo que tenemos es un galvanómetro el cual va a recibir una corriente máxima de plena escala y el exceso de corriente tiene que irse por una corriente, por una resistencia que esté en paralelo. Va a poder hacer el cálculo de esta resistencia necesitamos recordar cuáles son los parámetros del galvanómetro que vimos en la clase anterior. Esos son la corriente de plena escala que medimos era de 900 microamperios y la resistencia interna era de 240 ohm. Con esos valores de los parámetros sabemos que la corriente máxima que puede pasar por el galvanómetro son 900 microamperios. Por lo tanto, si estamos en la escala de 1 miliamperio para que sume 900 microamperios, perdón, 1 miliamperio, 900 microamperios más 100 microamperios nos daría 1 miliamperio. Por lo tanto hay que poner una resistencia en paralelo que soporte esos 100 microamperios. Veamos el cálculo de la ecuación para saber ese resultado. El voltaje del galvanómetro es igual a su corriente de plena escala por su resistencia, que son 900 microamperios por 240 ohms, que equivale a 216 milivoltios. Si hacemos el cociente de esos 216 milivoltios por los 100 microamperios de la corriente de plena que va por la resistencia RA nos da una resistencia de 2,16 kiloohms. Por lo tanto, si miramos en el circuito, lo que tenemos es la resistencia interna del galvanómetro 240 ohms, que soportará una corriente de 900 microamperios, y la resistencia en paralelo de 2,16 kiloohms, que soportará los 100 microamperios, para que la suma de estas dos corrientes nos dé la escala de 1 miliamperios. Y así hemos hecho el diseño de un amperímetro con escala de 1 miliamperios. Una vez hemos hecho el cálculo de la resistencia para diseñar el amperímetro de 1 miliamperio, vamos a diseñar ahora un amperímetro de dos escalas. De escalas 5 miliamperios y escala 1 miliamperio. Nuevamente, la corriente máxima que va a pasar por el galvanómetro, cuando esté en la escala máxima, va a ser la corriente de plena escala, y ese valor no se puede pasar. Por lo tanto, cuando entren más amperaje del que pasa por ahí, el exceso de corriente va a pasar por RA y por RB, si estoy en la escala A, o solamente por RA, si estoy, perdón, si estoy en la escala B, RB y RA, si estoy en la escala A, solo por RA. Vamos a hacer esos cálculos. Entonces, lo primero que tengo que escoger es cuál es la escala de 5 miliamperios, y cuál es la escala de 1 miliamperios. Vamos a suponer que la escala de 5 miliamperios es la escala B, solo es una suposición. Por lo tanto, si aquí entra 5 miliamperios, por aquí se va a ir la corriente de plena escala, y el exceso de corriente se va a ir por la rama RB más RA, y por ahí se va esa corriente. Para hallar ese valor, simplemente se hace, se iguala esta malla, que es la corriente de plena escala por la resistencia del galvanómetro, es igual al voltaje de máxima desviación. Y esa corriente, que ya la conocemos, por el valor de la suma de las resistencias, deben ser iguales. Miremos la ecuación que lo define. Por lo tanto, el voltaje de plena escala de desviación, que es igual a la corriente de plena escala por la resistencia del galvanómetro, va a ser igual a la corriente de escala menos la corriente de plena escala por la suma de las resistencias. Aquí ya tenemos la primera ecuación. Ahora, volviendo otra vez al diagrama esquemático, como ya habíamos dicho que la escala B era de 5 miliamperios, la escala A será de un miliamperio. Y hacemos nuevamente el análisis. Nuevamente, por acá viene la corriente de plena escala, que son 900 microamperios, y el exceso de corriente se irá por acá. Si igualamos nuevamente los voltajes, nos va a dar que la corriente que va a pasar por acá, por RB más RG, por la corriente de plena escala, nos da un voltaje, y ese voltaje debe ser igual al exceso de corriente que viene por acá por la resistencia RA. Miremos la ecuación. Si miramos esa ecuación, nos da que el voltaje en RA es igual a la corriente de plena escala por RG más RB, y eso es igual a la corriente de plena escala por la resistencia de escala menos la corriente de plena escala por RA. Pero si analizamos esta ecuación, nos dice que la corriente de escala que tiene que pasar por RA tiene que ser mucho más alta que la corriente inicial, lo cual es una contradicción. Por lo tanto, lo inicial de las escalas A y B fue incorrecto. Hay que hacer un nuevo asunción. Ahora supondremos que la escala B es la escala correspondiente a un miliamperio. De esta forma, sabemos que la corriente de plena escala va a ser de 900 microamperios y lo que pase por el galvanómetro, y el exceso de corriente pasará por las resistencias RB y RA y será igual a 100 microamperios. Con esto podemos hacer el cálculo del voltaje que cae sobre el galvanómetro y lo comparamos con el voltaje que cae sobre la serie de ambas resistencias. Miremos la ecuación. Aquí tenemos que el voltaje de plena escala es igual a la corriente de plena escala por RG y es igual a la corriente de escala menos la corriente de plena escala por la suma de ambas resistencias. Ahora hagamos el análisis para la escala A. Si la escala B era de 1 miliamperio, vamos a suponer que la escala A será de 5 miliamperios. Nuevamente, entra la corriente de 5 miliamperios y se va a dividir en una rama por acá, arriba, la cual pasa por el galvanómetro y el exceso de corriente va a pasar por la resistencia RA. Esta corriente que pasa por la resistencia tipo RG va a producir un voltaje y el exceso de corriente va a producir aquí otro voltaje por RA. Miremos la ecuación que define estos dos voltajes. Aquí tendremos que el voltaje por RA es igual a la corriente de plena escala por la suma de resistencias RG más RB y es exactamente igual a la corriente de escala menos la corriente de plena escala por RA. Como la escala es mucho más alta, la cantidad de corriente que pase por RA será mucho más alta, por lo tanto los dos voltajes son iguales o pueden ser iguales y nuestra asunción está bien hecha. Ahora podemos proceder a diseñar y hallar los valores de resistencia. Como ya habíamos visto, la primera escala va a ser la de 1 miliamperios, por lo tanto la corriente que se halla por el galvanómetro será de 900 microamperios y el exceso de corriente de 100 microamperios pasará por la resistencia RA más RB. Este cálculo ya lo habíamos hecho en el diseño anterior de una sola escala y nos daba 2,16 kiloohmios. Por lo tanto el voltaje que va a caer en este galvanómetro tiene que ser igual al voltaje que cae en esta rama, que es lo que podemos ver en la siguiente ecuación. Que 2,16 kiloohmios va a ser igual a RA más RB. Como ahora no es una resistencia sino son dos resistencias, hay que hacer ese cálculo y ya tenemos nuestra primera ecuación de las dos que vamos a hacer. Vemos ahora el análisis para la escala de 5 miliamperios. La corriente de plena escala va a pasar por RB y circulará luego por el galvanómetro. Por lo tanto el voltaje que se va a generar ahí es igual a la corriente por RB más la corriente por RG y ese voltaje va a ser igual al exceso de corriente en este caso 4,1 miliamperios multiplicado por RA. Si vemos estos dos voltajes en la ecuación, nos damos cuenta que el voltaje en RA es igual a la corriente de plena escala por RG más RB, como lo había mencionado anteriormente, 900 microamperios, 240 ohmios más RB y es igual a la corriente que pasa por la resistencia RA que sería 4,1 miliamperios por RA. Si igualamos estas dos ecuaciones obtenemos lo siguiente, que 900 microamperios por 240 ohmios más RB es igual a 4,1 miliamperios por RA. Por lo tanto ya tenemos dos ecuaciones, dos incógnitas, las cuales son los 900 microamperios por 240 ohmios más RB que es una incógnita es igual a 4,1 miliamperios por RA que es la otra incógnita y la otra ecuación sería la suma de RA más RB igual a la resistencia. Si solucionamos este par de ecuaciones por medio de un sistema de cualquiera de los métodos algebraicos obtenemos como resultado lo siguiente, que RB es igual a 1728 ohmios y que RA es igual a 432 ohmios. Por lo cual si lo ponemos en los valores del circuito nos da que la escala de 1 miliamperios tiene asociada la resistencia RB más la resistencia RA y que la escala de 5 miliamperios solamente tiene asociada la resistencia RA. Con esto hemos hecho el cálculo para el diseño de un amperímetro DC de escala 1 miliamperio y 5 miliamperios. En resumen, los temas que hemos visto el día de hoy son, usar los parámetros de un galvanómetro, diseño de un amperímetro de una escala de 1 miliamperios y diseño de un amperímetro de dos escalas de 1 miliamperios y 5 miliamperios. Y hasta aquí nuestro video de diseño de un amperímetro DC. En el siguiente video haremos el diseño de un voltímetro DC. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!